¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Es un estadio muy imponente. El escenario perfecto para un partido como este. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Trama, lucha y gana el balón. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. No, muy flojo el pase. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. A ver esta, si meten una buena contra, puede terminar en gol. Cuidado, dispara al arco. En efecto, le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse. Y al final se desesperó. Se la saca de encima. Mesa. Verterame. Corona. Corona. Excelente jugada la que armaron. Con un pase enorme. Corona sacó un remate violentísimo. Para mi gusto se apuró. Quizás tenía un poco más de tiempo. De todas formas, los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear. Ahí la tiene. Puede venir el gol. La juega hacia atrás. Gran pase. Le puede pegar. No estaba adelantado. Sí, 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 sí. Venga para acá. Ahí fuera de juego. Mesa. Romo. Mesa. ¡Qué buena! Impresionante disparo. Se anticipa. Y la aleja del área. Pase cruzado de Medina. Rechaza el balón para salir del agua. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Pasó muy bien. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Gallardo. Mesa. No hay nadie que lo marque. ¡Mal disparo! Extraordinario arquero. Mesa. Aplauden al arquero reconociéndole la atajada. Y no es para menos. Fue una respuesta soberbia. Monterrey. Tiene la primera chance desde el córner. Aleja el peligro por ahora. Es de manos. Es de manos. Estamos a 15 minutos del entretiempo. Vigas. Abre el juego por la izquierda. Corona. Romo. Falta infracción. Hay tiro libre. Ahora. Bastante. Sol nutrients. Corren. Mejor. Corren. Corren. Hasta aquí estamos 0 a 0 Pero realmente el partido fue muy entretenido A este ritmo están al caer los goles Le dio el pase y se anticipó a tiempo Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Rodríguez Medina revienta el balón Romo Busca la jugada Buena chance para la contra La abre al sector izquierdo, buen pase Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia La juega bien hacia adelante Perterame Buenos pases, cortos al pie El remate que pasa cerca Y ahora el árbitro decide finalizar los primeros 45 minutos Nos vamos, nos vamos a los vestuarios Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte Monterrey arrinconó al rival Sobre el final de esta primera parte Y estuvo a punto de romper el cero Fueron 45 minutos muy entretenidos Y si mantienen ese nivel de intensidad Seguro que el gol no va a demorar en llegar Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo Esto está aburrido Esto está cero a cero Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento Monterrey hizo un gran primer tiempo Fue el claro dominador del partido Vamos a ver si puede coronar esa buena actuación Consiguiendo ponerse arriba en esta segunda mitad Eso sí, van a tener que ser muy pacientes Y no desesperarse ¡Qué terrible reacción! ¡El uno, el uno, el uno! ¡Salvada monumental del arquero! ¡Qué instinto, qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Es su segundo tiro de esquina del partido El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor Rodrigo Dourado llega y despeja Abre muy bien la defensa con este pase Saca el balón y aleja el peligro Corona tiene mucho espacio, puede ser peligroso ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Gol! 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 ¡Gritalo conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Para que viva el fútbol! ¡Qué importante era que este gol llegara rápido! En los primeros minutos del complemento Y llegó de la mano del jugador diferente que tiene este equipo Tenía mucho defensor encima, no le importó A pura destreza y luego definió magnífico Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate Volvemos con el marcador 1-0 Parece que les vino muy bien el descanso Salieron a la cancha inmediatamente convirtieron Están volando ¡Klimowicz! ¡Klimowicz! ¡Va corriendo por el lateral izquierdo! ¡Allí va pasando! ¡Ahí están! ¡Rechazando el centro! Tienen que seguir atacando de esa forma No les queda otra que salir a buscarlo Ahora se va a poner más interesante Y arranca la contra Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Viene el centro pasado, segundo palo Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Vegas Monterrey sigue arriba con aquel gol en el arranque del complemento Esto continúa 1-0 Gallardo llegando desde el fondo para sumarse al ataque Intenta desde ahí Gran salvado del arquero Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Distribuye por el costado derecho No, por ahí es imposible pasar Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara, clara posibilidad de gol Está solo Y el árbitro la cobra Estiro libre Se está realizando un cambio Sale el balón Y se viene el cambio no más Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Número 21 Esta es clara Puede pegarle Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate La juega profunda Pase larga buscando a los de arriba Moreno Corta el pase y tranquiliza Gallardo Rodríguez Van elaborando el juego Con ese intercambio Pasa el hueco Corona Recibe con peligro Revienta el peligro Y lo saca violentamente El entrenador decide realizar otro cambio En su equipo Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Y le pega el arco Brazo, 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 brazo Brazo, brazo, brazo Gol En arma de finición Viva el fútbol Será el gol de la tranquilidad Le saca dos goles de distancia Convertido en el minuto Seguida con Supercell Si lo roba lo ha liquidado No Aprovechó muy bien la desconcentración de la defensa Era difícil que se equivocara de esa posición Muy bien, tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Dos cambios seguidos Allí lo ven Abandonando el campo de juego Imagino que está cansado de hacer goles Una jornada inolvidable Hizo muy buen partido Y la gente se lo reconoce Puede llegar a ser un jugador desequilibrante Y hoy quedó demostrado El encuentro está 2 a 0 Está claro que quieren cuidar la pelota Corona Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Envío profundo a la carrera Ahí va Abre el juego hacia la derecha La abre por el sector derecho Que bien se demarcó por afuera Linda chance de gol Puede ser Cuatro minutos más Es lo que indica el árbitro Ojo que la defensa está mal parada Gran pase sorprendiendo a todos Ahí va el disparo Decide abrirla por la derecha Muy atento Para bloquear el pase Suena el silbato del juez Y esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final del partido Los hinchas están agradecidos El equipo se brindó Jugó un fútbol de alto vuelo Los hinchas se van gritando como yo ¡Pero que viva el fútbol!